Señoras y señores, he de confesar que hubo un momento de mi vida, durante al menos 9 o 10 años, que no tuve contacto alguno con las carabinas. Luego hice la primera comunión y esto ya fue un no parado. Espero que a vosotros también os pasara lo mismo. Estáis en vuestra casa, chavales, bienvenidos a Carabinas y Visores. Queridos carabineros, bueno, después de esta pequeña broma, disculpadme, pero como veis me encuentro muy feliz. Y no es porque me haya ido de vacaciones, sino porque celebro la alegría y la felicidad con vosotros. Por acompañarme, por ser tanto, ¿vale? Porque es la forma de pagar, de contribuir con este entusiasmo y con esta alegría a vuestra dedicación y ver mi vídeo. Bueno, os traemos dos auténticas maravillas. Las G1200 Standard e Magnum. Por cierto, ya veríais el vídeo de la carabina más importante del mundo. Mi carabina fue la más importante del mundo porque cambió mi vida realmente. Bueno, pues esta fue la carabina que no pude tener porque no había, ¿vale? Entonces, hoy en día tengo los dos modelos y os los quiero mostrar a vosotros para que, para compartirlo con todos vosotros. Bueno, pues aquí tenemos la versión estándar, ¿vale? Porque es la de botella de 12 gramos y esta es la versión Magnum, G1200 Magnum. Una carabina muy escasa y complicada de ver. Bueno, pues la Magnum la vamos a dejar un poquito apartada porque quiero, ¿vale? Quiero tener todos los tres con vosotros y que se quede por aquí. Bueno, vamos a empezar con la versión estándar. Y ya estáis viendo que esta carabina en concreto, una carabina que está prácticamente nueva, es una carabina preciosa. Voy a poner la segunda cámara, por favor. Ya estáis viendo los detalles del arma con el punto delantero en fibra, el punto trasero completamente metálico, el seguro, la culata en madera de haya, preciosa. Una carrillera para diestros, aunque también un zurdo también la podría disparar. Y fijaros que viene hasta con guía de 11 milímetros, 2mm, para disparar con visor. Bueno, chavales, esta es la carabina. Una carabina que seguro que, como a mí, a muchos os habrá hecho soñar. Pasó mucho tiempo hasta que me pude hacer con una de ellas. Ya era... no me dedicaba profesionalmente, pero sí es cierto que ya tocaba muchas carabinas. Y la verdad que pocas carabinas hay tan bonitas como esta y tan espectaculares. Es una carabina que se disfruta como ella sola. Cuando reacturábamos carabinas, la verdad que reacturábamos mucho. Y por cierto, dolores de cabeza a rabiar muchísimo. Por eso os vamos a contar algún pequeño secreto, por si la tenéis, que os facilite el manejo y el mantenimiento. Bueno, ya estáis viendo que hay una carabina con sistema de corredera. Pump action o pajillera, cada uno le llama, como le da el sentido de la vida. Y simplemente accionar el mecanismo, quitar el seguro, ¿vale? Fire y disparar. Ahora, si nos fijamos, voy a poner en la segunda cámara, cuando accionamos el mecanismo, ¿vale? Se nos pone en rojo para indicarnos que hay peligro, que la carabina está cargada. Entonces así se evitan los accidentes. Vamos a descargarla, está sin aire en absoluto. Esta carabina se fabricaron todas del calibre 4,5. Ojo, sobre los años 90. Principio de los 90. No sé si finales de los 80, porque yo, la verdad que os hablo de cabeza. Lo que os estoy contando de esta carabina es como si me llamara alguien por teléfono y se lo contara. Os puedo garantizar que son todos... Vamos, lo que os explico es lo poco que sé sobre ella. Bueno, fijaros que viene con una parte... Viene dividido en tres partes principales, que es la culata, ¿vale? El cuerpo y luego el cañón. No es una carabina normal, es una carabina, lógicamente, de cañón fijo, ¿vale? Y se acciona, cuando se acciona el pasamano, ponemos la segunda cámara. Aquí vemos esta pestaña, que es la que baja a introducir el balín. Bueno, pues este tipo de mecanismo, con el tiempo, puede llegar a producir falta de sincronicidad, si es cierto. Con mucho tiempo y con mucho desgaste. Pero los problemas suelen ser otros. El problema más acuciado de esta carabina, por decirlo algo, directamente es uno que lo hacemos con toda la buena intención, pero no sabemos que realmente cómo es. Y os lo explico. El meter un balín, tú llegas y dices, bueno, esta carabina utilizaba Gamo Max. Y tú llegas con tu lata de Gamo Max, comprada en 2024. Vale, no te sirve, ¿vale? Ese es el principal problema. No me engancha los balines, no me va bien, mírame la carabina... No, no, esto no es. Es que, para empezar, estos balines no se pueden poner. Porque esta carabina tiene un sistema de carga de cañón fijo que el balín tiene que caber justo en esa pletina, ¿vale? En esta de aquí. Entonces, si el balín sobresale lo más mínimo, en el desplazamiento, la guillotina desplaza la cola y entonces se dobla, sale machacado, no sale bien... Entonces, principalmente es el balín. O sea, vamos a empezar la casa por los cimientos. Y efectivamente, mirad, aquí os traigo dos latas de balines de Gamo, fabricados anteriormente a 1999 y que las dos reúnen las mismas características. Es importantísimo. Aquí no pone el peso, pero lo digo yo. 0,50... 0,50. Y sobre todo, la longitud del balín y la forma como está diseñado. Mirad, este balín, voy a ver si puedo hacerlo con... no sé si me llegará la cámara, pero bueno, lo voy a explicar. Este balín mide 5,1 milímetros de longitud, ¿vale? Este. Y este, que es el nuevo, mide 5,6. Es un poquito más largo, con lo cual la guillotina lo engancha, lo desplaza y lo perjudica. Entonces, para empezar a trabajar con esta carabina en condiciones, lo primero es conseguir el balín idóneo. Yo tengo el balín idóneo, pero me quedan pocas latas. No hemos pasado... yo llevo 20 años comprando restos de almería para restauraciones y cosas de ese tipo. Ya sabéis que no nos dedicamos a las restauraciones porque no es imposible, ¿vale? Y sí es cierto que teníamos algunas latas, pero cada vez menos. Son los mismos balines que utiliza la camati, la espomati del tubo de carga, por cierto. Tubo de carga tenemos y si queréis alguna pieza, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo. Estas piezas, pongo aquí la segunda cámara, por favor, son inencontrables. Y es la tapadera, ¿vale? del cargador de 12 balines. Esta tapadera es inencontrable. Tengo tapaderas de estas originales nuevas, ¿vale? Pero me llamáis por teléfono o me lo pedís por WhatsApp porque no lo vais a encontrar en la web. Y el empujador, ¿vale? Estos empujadores, este el muelle, también lo tenemos nuevo. Y el empujador, que es una pieza que además está hecho con un plástico muy resistente. Ojo, si estos lo venden con un sistema de fabricación 3D, no sirve. Porque se parte. Esto tiene mucha presión. Tiene que ser el plástico por fundición, por molde que se vendía originalmente. De estos tenemos originales, ¿vale? Entonces, si lo necesitáis, yo os lo venderé. Ojo, tengo unos pocos. O sea, que esto es muy difícil encontrarlo. Y bueno, pues con el tiempo nos hemos hecho de algo, de algunas unidades para tenerla aquí, pues si algún cliente tiene el problema, ¿vale? Bueno, pues esa pieza la tenemos. ¿Piezas que podemos tener? Pues el punto también lo tenemos. El alta creo que ya no quedaba. Esta pieza también y del mecanismo interior también creo que algo. El tapón de cierre también, ¿vale? Este tapón de cierre, muy importante, aquí es donde va la botella de 12 gramos. Vamos a hacer incluso una prueba. Metemos la botella de 12 gramos. Voy a coger la vaselina de Ballintol. Si queréis, ya sabéis que botes por 10 euros los tenéis. Y si tenéis en casa vaselina normal y corriente, pues también lo podéis utilizar siempre. Para que la botellita, la punta, luego nos desplace la punta de la botella. Bueno, de la carabina. Cargamos, ¿vale? Ya pinchado, no ha hecho ni un seseo. Está descargada. Punct action. Esta carabina, decía el fabricante, que tenía sobre 170 metros por segundo de velocidad. Los julios, pues no sé si tendrá a lo mejor 7 o 8 julios aproximadamente. El modelo estándar. Muy importante. Esto llevaba un muelle interior y el muelle, cuando era el que accionaba el martillo, cuando soltaba, accionaba y golpeaba la válvula. Lleva una válvula como un PCP, para que hagáis la idea. Bueno, pues ese muellecito, si lo estiraba un poco, pues también te daba un poquito más de potencia y te quitaba, lógicamente, autonomía. Eso era un truquito que tenía esta preciosa carabina, porque la verdad es que pocas carabinas hay más bonitas que esta. Ya sabéis que solamente se puede utilizar el balín de copa. Incluso había gente que le metía los ron. Los ron, digamos, se los metía también. Lleva cañones triados, pero yo recomendaría, ya os digo, la copa específica de 0,50. Esta chapita de embellecedor también la tenemos, donde va a marcar el número de serie, ¿vale? Y alguna pieza más. Os lo digo porque hay gente que me ha llamado desesperado. Juan, llevo 10 años buscando esto y no lo encuentro por ninguna parte. Bueno, pues aquí lo tenéis. Os voy a explicar cómo se carga el cargador de esta preciosa carabina. Bueno, ya veis que ahí esto se puede cerrar. Aquí la segunda cámara, ¿vale? Podemos cerrar la pestaña. Asimismo. Y por el agujerito podríamos hacerlo. Vamos a coger los balines correctos, que son estos. Bueno, si lo metemos por el agujerito puede ser una perfecta odisea. Vamos a ver, entrar entrarán. Pero creo que echamos mucho rato. Bueno, vamos, ya que está por aquí, vamos a hacerlo. Por ejemplo, fijaros, ¿no? Que agujerito viene con la forma del plomo para que no te equivoques. Y la verdad que, oye, es muy entretenido. Por cierto, os voy a enseñar un catálogo que me dio Sara Rabel, de Armería Rabel de Barcelona. Grandes profesionales, son personas estupendas. En cierta ocasión tuvimos un trato de restos que tenían de carabinas antiguas y todo el tema ese. Y bueno, pues se lo adquirí, fui allí hasta la tienda y tuvo el detalle de regalarme alguna cosita. Entre ellos, un catálogo de Gamo, que conservo con mucho cariño, de su señor padre, el señor Rabel. Y ahora os voy a enseñar una anotación del catálogo y voy a enseñar el catálogo para que lo veáis. Porque la verdad que no tiene desperdicio. Y desde aquí, todo mi cariño para ellos porque son unas personas estupendas. Y la verdad que en esto del aire comprimido, cada vez que me he tenido que hacer un viaje o hacer un trato comercial, lo que me he encontrado ha sido solo buena gente. Lo que hay en la Armería de España, de verdad, que yo solamente me he encontrado buena gente, gente de la que aprender, gente de la que admirar. Y lo que tengo son palabras de agradecimiento. Porque de verdad que son personas maravillosas. Todos los que me he encontrado, ¿vale? Me he tirado 18, 19, 20 años visitando Armería para comprar cosas antiguas. Y la verdad que todo el mundo me la ha facilitado. Con todo el mundo un trato, un respeto, un cariño y contacto con muchos de ellos. Así que, para todos, un fuerte abrazo. Bueno, ya tenemos la carabina cargada, ¿vale? La tiramos con el seguro puesto, se lo quitamos. Hacemos el sistema pajillero y disparamos aquí a la varillera indestructible. Vale. Bueno, pues ya vemos que nos ha bajado la varilla del plomo. ¿Vale? Se está adelantando porque lleva otro plomo. ¿Veis? ¿Veis? No falla ni uno. Cuando esto falla es porque los balines no van bien o porque hay algún tipo de mecanismo que está en falta de sincronización. Bueno, pues esto por aquí. Vamos a cerrar. La carabina ya está demostrado que funciona. ¿Vale? Veis que auténtica preciosidad. De verdad. Es una carabina increíble. Yo soñaba con ella. Ya os digo, esto costaba en su época 21.500 pesetas esta. Y esa, 27.500. La madre que la parió. O sea, agarraron qué pedazo de carabina. Hacía falta estar más de medio mes trabajando para entonces cuando yo podía comprarla. Y ya digo, nunca fui capaz de comprarla nueva porque, bueno, pues porque uno estaba novio y tenía que invitarle a gusanitos a la novia. O sea, así de claro. Bueno, esta es la carabina G1200 Magnus de Gamos. Magnus, la carabina es exactamente igual pero la válvula es un poco mayor. Y viene con el sistema de anclaje para botella de 68 gramos o 67 gramos. Señores, esto no lo vais a encontrar ya por ninguna parte porque esto está en extinción. Esta carabina está sin pinchar. Pongo aquí la segunda cámara para que lo veáis. ¿Vale? Voy a hacer el simi para que veáis cómo queda. Pero esto no existe ya. Esto está en extinción. De hecho, si alguien tiene botella de estas sin usar, por favor, que me las vendan. Bueno, chicos, ya estáis viendo cómo se quedaría. Bueno, pues esta es la carabina original de la época de la G1200 de Gamos. ¿Se puede ser más bonita? Pues para mi gusto, no. Las características son las mismas. O sea, veis el carril de 11 milímetros, punto y alta, todo igual. Lo único que tenía era una carabina que tenía más potencia. ¿El desarrollo que podía tener esta carabina? Pues exactamente no lo puedo decir. Pero posiblemente ya pasara de los 6, 7, pasara a los 14, 15, 16 de julio por el tema de la botella. 14, más bien 12, 13, 14. Porque la botella, claro, esto es de 67 gramos. Ojo, la 67 gramos, como no hay, es reemplazable por la de 88 gramos. Pues decís, Juan, es que entra un poco forzado, como si no fuera la misma rosca. No os preocupéis, porque esto es acero, esto es acero, acero, acero. Y esto es aluminio o una especie de aleación. Y esto lo pincháis y la rosca se la come. O sea, le hace la rosca neura, no os preocupéis. Y además pincha bien y no vais a tener ningún problema. Fijaros, la carabina con más autonomía, con más potencia. La vais a disfrutar muchísimo. Una carabina súper bella, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, lo digo, las mismas características que la otra. Porque no hay más tela que cortar. Así que la vamos a dejar en su lugar. Quiero compartir con vosotros este pequeño catálogo, ¿no? A ver si Jessy me pone por aquí la segunda cámara, por favor. Fijaros, señor Rabel. Recibido en la revista Trofeo del mes de octubre del 92. ¿Vale? Fijaros, este señor era muy meticuloso. De ahí el éxito de su armería. Y de su hija, que tiene una armería increíble. Muy bien llevada. Fijaros el catálogo. Bueno, pues aquí llegamos a la madre del cordero. Carabina de CO2. Hay rifles, ¿vale? Modelo G1200. Carabina G1200 es la única del mundo que puede disparar hasta 12 balines. Diabolo con el sistema repetidor de PUNK ACTION. Solo se precisa 7 segundos para vaciar el cargador sin necesidad de bajar la carabina de la posición. Etcétera, etcétera, etcétera. Fijaros, chicos, qué auténtica maravilla de catálogo, ¿vale? Donde venía la GAMOS ALCO, donde venían la EF10, la COMPA, algunos balines, ¿vale? Y algunas carabinas de BSA, porque GAMOS ya colaboraba con BSA hacía mucho tiempo. Una cosa es colaborar y otra cosa es que luego GAMOS absorbió, ya como multinacional, absorbió a lo que es BSA. Pero siempre ha habido colaboraciones. Así que, chicos, solo me falta, porque quiero, ya que no me acostumbro en todos los vídeos, voy a coger las dos carabinas y las voy a pesarlas y voy a medirlas. ¿Vale? Para que no quede ningún tipo de duda. Y poco más puedo comentar. Ya sabéis que todo lo que me traen estas carabinas son buenos recuerdos. Esto pesa, nada más y nada menos, que 3,220 kilos. La MAGME. Y la estándar pesa 2,990 kilos, ¿vale? Entonces, la diferencia es la botella y también el mecanismo que lleva un sistema un poquito superior. Poco más que comentar. Voy a dejarme esta aquí porque quiero pesarla y ya, pues casi que nos vamos a despedir. Fijaros que cada vez me da más pena despedir hoy a vosotros, porque me lo paso muy bien. Cada vez, lógicamente, llevo muy poco tiempo haciendo vídeos, pero cada vez estoy más cómodo. Entonces, también la confianza de estar más tranquilo. Bueno, chicos, si me equivoco, ya sabéis que me lo podéis decir con respeto. Admito todo tipo de críticas porque yo estoy aquí para aprender. Porque todos los días aprendo algo nuevo y no me canso de decirlo. Y todos los días me equivoco. Y ojo, cada vez me alegra más equivocarme y darme cuenta que me he equivocado y pedir disculpas. Porque eso, de verdad, me hace estar más tranquilo y me hace ser un poquito de mejor persona. 97 centímetros de carabina. Ya sabéis que una carabina compacta, ¿vale? Mide sobre 15 centímetros menos que una carabina normal. Con lo cual, lo que nos va a dar es... Y va a disparar, al menos más, porque está cargada. Pero bueno, a la balinera irrestustible. Pues chicos, con esto me despido. Con mis mejores deseos para todos vosotros. Espero que vosotros sigáis disfrutando de esta arma tan maravillosa. De este deporte olímpico. De esta afición tan increíble. Ya sabéis que no se necesita licencia para tener un arma de aire comprimido en casa. En una finca privada lo podéis utilizar libremente. Si la sacáis fuera del domicilio, a un cruz de tiro o si vieron en un lugar público o transportar en un vehículo. Yo mando la documentación para que la registréis, ¿vale? Esto es todo mucho más sencillo. Que no os calienten la cabeza. Que disparar con aire comprimido es un deporte. Y además es un deporte muy sano. Chicos, cuidaros. Llevaros mi agradecimiento por delante. Ya sabéis que sois los mejores. Estáis haciendo de un canal microscópico. Estáis haciendo un canal pequeño pero que ya no tienen en cuenta. Y que me siento muy abrumado por el cariño que me mostráis. Desde mi corazón hacia vosotros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, carabineros. Un fuerte abrazo. Hasta pronto, carabineros. Un fuerte abrazo.